Javi, abro Escúchame ya va, tú que empezando a estar Cantando coplas, cantando coplas Si olvidas lo de aquí, me escucharás decir Que te equivocas, que te equivocas Que hay que sentir su ritmo en cada la caída del corazón Y dejar que te arrastre con su marea de aquí para allá Y hace sentir lo mismo el que te respalda con su afición Que no existe coplas, sino es popular No intentes engañarte, diciendo que triunfaste Lejos del carnaval, que el carnaval en calle Y aquí lo primero es conquistar febrero Un grise por la viña Colón, cañones de su esquina bombardeando Coplas al viento, coplas al viento Que ya el mundo entero va a ver La irá diciendo No olvides por la fama que otro De cantando que el proclama Que eres de cariño, que aquí le asiste Que aquí le asiste Que entiende lo tuyo, que le hace morirte Con rabia y orgullo y nunca consienta Que mi soberba, quita sea nuestra raíz Que es nuestra raíz Nuestra raíz ¡Gracias!